Seguimos con el plan B, que es tirar de hamburguesa y de pizza. ¿Puedes partir? Pues acá, yo creo que... ¡Qué susto! A ver, separamos más los trozos, pero está partida, ¿vale? Yo creo que son diez, pero si igual son dos. Entonces, hay que cascarlas y ¿tienes cuántos tiros? Tres. Unos cuantos bolos o ninguno. Y un segundo tiro para soltar... Siete, sueltas los dedos, ¿vale? Cinco, seis y siete. Mira, ¿ves? Hay que apuntar, está muy bien. ¡Qué pena! ¿Qué pasa? ¿Qué pesa o qué? ¿Qué pesa o qué? Venga, cañamón. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, esa va, mira. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es una estrategia, tirarla a cámara lenta! ¡Qué pena! ¡Eh! ¡Eh! ¡La ha tirado a cámara lenta! Sí, ha tirado como quieras. Que le pesa mucho. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Lo va a tirar todo! ¡No puede ser! ¡Lo va a tirar todo! ¡Ahhh! ¡Guau! ¡Cuanto más balancees, con más fuerza dispararás! Pero cuando tú lo veas. Flexiona un poco la rodilla. ¡Ah! ¡Ah! ¡No va a tirar todo! ¡Fatal, fatal! ¡Y uno! ¡Atención! 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 ¡Muy bien! ¡Eso va! ¡A cámara lenta! ¡Bole! ¡Aquí se pone! ¡Bien! 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 Concentración. Respiramos profundamente, Alba. Señalamos a nuestro objetivo Y a la de tres disparados, ¿vale? Balanceando Una Venga, tú sola, ¿vale? Dos Y tres, fuerte Muy bien Muy bien A ver, a ver, espera Escucha, escucha, escucha Está llegando, está llegando, está llegando Y... ¡Por poco! ¡Ninguna! Yo te ayudo ahora a cogerla Para tirar un poco más fuerte, ¿vale? Agáchate un poquito Un poquito, un poquito Solo un poquito Mira para arriba, mira para arriba Ahí, venga Señala tu objetivo Un poquito más a la izquierda Ahí, muy bien Venga, ya lo balanceamos, ¿vale? Ahí va, que se te cae, levántala Ahí, venga Uno Dos Y tres ¡Venga, sí, sí! A ver Y ahora hacemos, venga A balancear Una Dos Y soltamos, ¿eh? Tres Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Cuidado, cuidado, cuidado A los lados de este río Hay unos muros de cemento super grandes ¿Y sabéis por qué los han puesto aquí? ¿Por qué? Son terrazas para que la unguen No ¿Eh? ¿Y sabéis por qué? Porque aquí cuando llueve mucho Hay un torrente de la inyección arriba Hay una barranjera Y el sonido es de la terraza El agua al caer dos o tres metros en la terraza Un rebujo Y hace este sonido ¿Eh? La curva del agua Los panchas ayudan a que el agua no ponga tanta velocidad La terraza son escalones Muy bien Muy bien Mira, acaricia un poquito a... Mira, acaricia un poquito, anda Es amigo, mira Es amigo Estamos aquí, en directo En el cine, en nuestra habitación Con bien de rock duro Pero solo la habitación de los chicos, ¿eh? Esta es la habitación de los chicos Chicos room With the singers Yeah Boys room ¡Laag Network! ¿No? Es como tío ¿Por qué lo olas? ¿Por qué? ¡No! ¡Esta ni dónde! ¡Sí! Ahora podemos dar un poquito de palmadas, pero suave, 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 suave. ¡Ay, ay, ay! Vale, ahora la parte... Espera, ¿ya lo habéis doblado? A ver, para. La parte cerrada, a ver, ayudas a... Alba, mira, doblamos por la mitad. Así, doblando así. Y esta de aquí, y ahí, ¿vale? Aguanta ahora con ahí, y ahora... Y ahora con esta mano, vamos a doblarlo. Ah, bueno, la doblamos más o menos. Eso, muy bien, muy bien. Eso es, eso es. Y ahora doblalo por la misma. Vale, yo te sujeto un lado, venga, muy bien. Y ahora doblamos, ¿vale? ¿Le pasas bien la manita por el borde que te ha quedado ahí? Eso es, para que se doble bien. ¿Y ahora las doblamos por qué lado? Ah, por el lado este, por el lado que no está abierto, por el lado cerrado. Eso es. Muy bien, las dos esquinas. Y aparte, mira, así, ¿qué hacer? Así, mira. Claro. Así. Llévale la mano. Así. ¿Ves? Muy bien, así. Ahora hay un doble, ¿vale? Aquí se ha doblado este. Y lo mismo con el otro lado, este que lo he doblado yo. Pues ahora este igual. Dobla hasta acá. Hace lo cierto. A ver, así, así. Se quede así. Eso es, los dos lados. Los dos lados. Mira como lindo. Te queda el otro lado. Ahora el otro lado. Para el otro. Pero yo no me acabo de quedar bien. Espera. Así. Hacia afuera, ¿eh? Perfecto, Jara. ¿Qué haces vos? Se hace un cuadrado. ¿Cómo? Se ha quedado. Perfecto. ¿Qué va esto? ¿Lo tienes tuya, David? ¿Queda un cuadrado así? Sí. Muy bien, ahí tienes el cuadrado. Perfecto. A ver cómo. Así, así. Muy bien. Eso es. Lo apoyas en el suelo y lo chafas. Eh, chafado bien. Eso es. Sin que se interrumpa. Venga, a ver. Así, perfecto. ¿Lo tenéis todos? Y ahora lo mismo que hemos hecho antes. Lo abrimos y lo cerramos. Abrimos. Lo abrimos. Pero no lo chaféis. No lo chaféis mucho, por favor. ¿Eh? ¿Nuestro barco dónde está? A ver, ¿qué hemos hecho de último paso? ¿Cuál es? Toma. ¿Cómo vola el barquito? Enseña el barquito. Enseña el barquito al vídeo. A ver, Alba. Hola. Qué chulas, ¿eh? A ver, Alba. Muy bien, Alba. Muy bien. Se nota que tenéis manos dobladoras. ¡El barco! ¡El barco! ¿Cómo se hace? Yo sabía que un rito con yote. Jala, ¿qué más? Ahora, yo lo hago a mi manera. Hay que doblar ahora esto. ¿Esto? Muy bien. ¿El pico de arriba? Eso es. ¿El morro de arriba, Alba? ¿Cuál es? Eso es, así. Muy bien. El pico de arriba. Te has doblado tú. Ese. Tápalo. Perfecto. ¿Y cómo? Ahí. El pico. Coge el pico. ¿Así? Muy bien, Alba. Muy bien. Sí, sí, sí. Así. La raya de la mitad. ¿Cómo que la mitad como...? El primer doble que hemos hecho. Lo doblamos por el primer doble que hemos hecho. A la mitad de los que no puedo. A entero. A la mitad. Sí, mira. Como has hecho. Eso mismo lo tienes que hacer en el otro lado. Sí. ¿O no lo has picado? Sí, pero el rolado también. Sí, sí, a los lados. Vale, vale. Ya está. ¿Ya? Y me ha gustado mucho la bolera, a pesar de que me he quedado de los más bajos tirando. Diversión. Diversión. ¿Te explicas? Porque, aunque no hemos podido esquiar, me he pasado bien en la bolera y hemos visitado un museo que hemos estado bastante. Muy bien. Mírame. ¿Qué? Hola. Hola. Dinos. ¿Diversión? Diversión. Otra con diversión. Todo el mundo se lo ha pasado bien hoy. Mejor. ¿Y una más? ¿Tristeza? ¿Tristeza? Tristeza porque mañana nos vamos. Sí. Bueno. Y también puedo decir otra cosa. Sí. También elijo alegría porque somos todos muy felices y nos reímos por todo. ¿Has pasado bien? ¿Has pasado bien? ¿Y tal? ¿Y tal? ¿Y tal? ¿Cómo? El día de hoy tenemos que identizar? No. No del día no lo he podido amar así. Aguilar. Chá, pásala. Si, mientras te puedo hacer. No he podido poplar. ¿Por la lluvia? Y por lo de la bolera. ¿Y qué ha pasado en la bolera? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te has divertido? Sí. Venga, dos palabras, Alex. Dos palabras. Alegría y cabreo. Explícate. Alegría porque me lo he pasado genial en la nieve, en la bolera y me ha gustado mucho. Y cabreo porque tú y tú no me parás de llamar de otros hombres y porque no hemos ido a esquiar. Ah, claro. Muy bien, Alberto. Muy bien. ¡Qué!